La osa polar Nica, sucesora del Pulpo Pol, augura que será Chile quien se impondrá a Alemania en la final de la Copa Confederaciones. Una decisión que no tuvo nada fácil y que le obligó a invertir su tiempo. Dudó entre el plato con la bandera germana y la chilena hasta que arrojó a la piscina la opción alemana. Según sus cuidadores, en esta ocasión la osa tardó tanto porque ambos equipos son fuertes y pueden ganar el torneo. Por eso, dice la subdirectora del Zoo de Moscú donde vive Nica, la elección del ganador le llevó tanto tiempo. Para saber si la osa está en lo cierto, habrá que esperar hasta este domingo, 2 de julio, cuando se disputará en el Estadio San Petersburgo Arena la final de la Copa Confederaciones entre Alemania y Chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!